Rosita. Una rosa, no sean tacaños hombre, a que sea la rosa, llévenle a la concubina hombre. Miren este dato curioso, nunca lo había visto en una tumba gente, le han puesto centavitos, miren, centavos de dólar alrededor. Estoy cansadísimo porque me tocó caminar mucho para llegar acá aproximadamente dos kilómetros desde el boulevard del ejército y estamos cerca del cementerio 2 de Soyapán. Uno de los municipios, bueno, antes ustedes ya saben, han hecho una ley donde los municipios se integran a otros, pero el punto es que Soyapango, antes de esa ley, ha sido uno de los municipios más poblados de todo El Salvador o de San Salvador, como ustedes lo quieran ver. Soyapango, el municipio donde ser joven, pues era un pecado prácticamente capital y era muy difícil sobrevivir. Aquí están las colonias más populosas, rojas como le dicen, de El Salvador, las campaneras, las margaritas y todas esas que ustedes ya escucharon en las noticias. De hecho fue el primer lugar donde hubo un cerco militar. Para que tengan un poco de contexto en El Salvador, en su constitución, que se supone que es uno de los libros más sagrados a seguir y respetar del país, en su artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y a la seguridad. Así inicia este artículo donde prácticamente le obliga a quien esté en el gobierno a proteger la vida, la integridad física, la moral y a darle seguridad al pueblo salvadoreño. Pero para los que no saben, El Salvador estaba sometido bajo un bipartidismo. ¿Qué significa esto? Que solo habían dos partidos políticos gobernando y dirigiendo El Salvador. Los salvadoreños no tenían otra opción, ellos no podían elegir otros candidatos, pues estos crearon otros partidos políticos que eran ramas de ellos mismos. Partidos políticos que eran para fingir una democracia. Pero en contexto, pese a que la constitución le ordenaba prácticamente a los gobiernos a defender la vida, o sea, en pocas palabras, era inconstitucional que los salvadoreños no tuviesen el derecho a la vida, la integridad física o a la seguridad. Era inconstitucional que El Salvador fuese inseguro, pues los partidos políticos se pasaron la constitución por los pies, la utilizaron de alfombra. Pues investigaciones revelaron que los partidos de derecha negociaban incluso y les permitían que hubiesen dos muertos en El Salvador diario. Que eso se tradujo en cifras entre dos a ocho salvadoreños muertos en El País. Y era inconstitucional que hubiesen muertos a manos de la violencia y de la inseguridad, pues estos partidos los permitían. En investigaciones revelaron que durante muchos años este partido de izquierdas, FMLN opositor de Nayib Bukel, ofrecía hasta 10 millones de dólares y beneficios para mantener ciertas cantidades de muertos en El Salvador, intimidar también a algunas personas para que votaran por ellos. Investigaciones revelan que también estos partidos políticos opositores del presidente Nayib Bukel llevaban a pandilleros, a polígonos de tiros donde eran entrenados por militares, por agentes de seguridad, por francotiradores para enseñarles a los pandilleros a que no fallaran en sus misiones y que aprendieran a apuntar a la cabeza y al corazón a los salvadoreños. Aunque fuese inconstitucional, ahí no hacían nada los defensores de la constitución. Por lo tanto, en español, para ARENA y el FMLN, los partidos opositores de Nayib Bukel, la constitución es equivalente a nada, a la basura prácticamente. Por lo tanto, este municipio de Soyapango, al ser uno de los más poblados, pues también tenía muchos pandilleros. Pues en este municipio había colonias y comunidades que estaban llenas y que el control de estas no lo tenía ni el gobierno, ni la policía, ni las autoridades encargadas de la seguridad. El control de estas colonias en Soyapango las tenían los pandillas. Las pandillas hacían y deshacían. Jóvenes entre 10 años y 25 años era prácticamente el blanco de las pandillas. Entre jóvenes inocentes y entre miembros de pandillas, las cifras de muertos en este lugar eran altísimas. No había día en que no hubiese muertos en Soyapango o desaparecidos. Este lugar no era ni siquiera turístico. De hecho, era uno de los lugares que más evitaban los jóvenes. Llegando al punto que jóvenes que se equivocaban de rutas de buses o se equivocaban de autobuses, iban a detenerse a colonias de Soyapango donde no volvían a salir y prácticamente los asesinaban. Hasta ese punto llegaba Soyapango. El que no era de Soyapango no salía vivo si entraba a las colonias de este lugar. Todo esto se detuvo con la llegada del presidente Nayib Bukele que junto a su plan de seguridad establece poner unos cercos militares, o sea en español, cerrar el municipio con una barda de militares que no dejaban entrar y salir a nadie sin ser revisados, sin revisarles sus antecedentes penales para ver si tenían alguna deuda con la justicia. Solo a un mes de haber iniciado este cerco militar en Soyapango a finales del 2022, o sea en diciembre del 2022, en enero ya habían resultados de 1300 capturas a 1400 de supuestos pandilleros. Y hay que tomar en cuenta también que según investigaciones de expertos en pandillas, Uno de los requisitos para entrar a estas pandillas en El Salvador es por lo menos quitarle una vida a una persona. Se estima que son más de 70 mil pandilleros en El Salvador. Imagínense cuántas personas, si cada uno de estos por lo menos le quitaron la vida a 5, cuántas personas no han muerto en manos de la delincuencia. Y solo en Soyapango con la captura en el primer mes de 1400 pandilleros son 1400 vidas. Si tomamos en cuenta que por lo menos cada uno mató a una, aunque sabemos que por lo menos mataron hasta 5 a 10, en algunos casos cada uno. Era preocupante. Ahora todo está diferente. Pues vamos a ir gente a conocer prácticamente uno de los lugares, o mejor dicho por el Día de los Muertos, los dos cementerios que existen en Soyapango. Dos cementerios, como usted lo escucha, a menos de dos cuadras están los dos. Cementerio 1, general, y cementerio número 2. Y usted me preguntará, ¿qué es lo que tienen de peculiar estos cementerios? Pues decirles muchachos que en estos cementerios, pues hubieron algunos capítulos que ustedes están viendo por ahí, de una película o un documental de estructuras delincuenciales de El Salvador. Un documental muy famoso, de verdad, y vamos a ir a conocer estos cementerios para ver qué encontramos. Ya la gente me había inscrito y me había dicho, ¿por qué no te acercás y no visitás estos cementerios? Porque, como les digo, hay dos y uno pasa cerrado todo el tiempo. La gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no pueden entrar? Entonces, hoy lo vamos a averiguar. Muchas personas pensarán que es por el tema de las tumbas. Yo creo que a estas alturas ya no existen las tumbas. Ya ustedes saben cuáles, las negras. Yo creo que ya no existen. Lo controversial de este cementerio es que aquí se grabaron, gente, escenas de un documental llamado La Vida Loca en Soyapango, donde básicamente enterraban a los muchachos que pertenecían o pertenecieron a las estructuras en aquellos tiempos. Muchachos entre 11 años o menos, quizás, a 25 años de edad. Por eso lo peculiar, y vamos a mostrarles que la mayoría de tumbas tienen esas edades. Soyapango llegó a un límite en el que las autoridades, allá por el 2015, se preguntaban, ¿cómo vamos a hacer con tanto muerto? Ya no había donde enterrar a tanto muerto. De hecho, por eso hicieron dos cementerios, y ya el segundo está lleno y el primero rebalsa. Así que, este es un dato curioso, gente. Vamos a visitar los lugares donde se grabaron estas escenas y donde enterraron a la mayoría de pandilleros. Ojo, no es cementerio de pandillas, es cementerio municipal, pero, lastimosamente, como habían muchos muchachos en las pandillas, pues, estos cementerios están llenos de muchos muchachos de ellos que vivían en estos municipios. Así que, ahí van a ver las edades en las criptas o en los mausoleos de estos muchachos que no pasan de 25 años. Arranquemos con el análisis de hoy, esto es Destruyendo Mentiras, y comenzamos. Básicamente, el cementerio que tenemos en la parte de atrás, allá atrás, la que vamos dejando, sería el número uno. Vamos a ir al número dos primero, que a ese nunca he entrado, y me interesa saber qué es lo que hay ahí. Al ser demasiado poblado, pues, este municipio tiene esas historias tristes, pues, donde cientos y miles de jóvenes probablemente murieron a causa de las pandillas y en manos de las pandillas y todo eso. Tanto, imagínate, en este municipio tienen que haber dos cementerios generales, más allá del tema de que es súper poblado, también tenía mucha demanda y la mayoría fueron jóvenes, gente. No es como que por las edades de las personas o por enfermedades naturales, no, gente. En estos cementerios, en la mayor parte, eran jóvenes. Recordemos que aquí, en este municipio, pues, están varios de las zonas rojas de El Salvador. Las campaneras, las margaritas, todas esas áreas que se consideran de alto riesgo en el país, pues, son parte de Zoyapango. Miren, estamos caminando bastante para llegar al cementerio número dos y creo que sí está abierto. Voy a intentar entrar porque a ese nunca he entrado y vamos a ver qué sorpresa nos encontramos. Recuerden que esto lo hacemos con respeto, gente. No queremos faltar el respeto a nadie, ni traerles malos recuerdos, más bien queremos averiguar cómo está la cosa ahora en Zoyapango. Esto es cansadísimo. Me ha tocado caminar, ustedes lo han visto corto, pero me ha tocado caminar como dos kilómetros para llegar acá. Vengo desde el Boulevard del Ejército, prácticamente. Pero vamos a intentar entrar, ojalá esté abierto ese cementerio. Mucha gente me había escrito y me decía, anda a ese, ahí pueden haber tumbas. Porque, como les repito, aquí se grabaron los documentales famosos de la vida loca. Documental donde se veían a cientos de jóvenes morir en manos de la delincuencia. Según el mapa, gente, por esta área de aquí está el cementerio. Que esto sería prácticamente para que ustedes se ubiquen, los que son del Salvador. Más o menos estamos detrás de la empresa de Diana, me parece. Creo que así se llama, gente. O cerca de donde estaba el rastro, me dicen por acá. Pero sí, estamos cerca de esas empresas, mire ustedes, de esas fábricas. Porque esta es una zona industrial. El cementerio está detrás de esas casas, según me parece el mapa. Es que está bien escondido. Pero vamos a ver si lo encontramos. Ustedes llevan la perspectiva que yo llevo, gente. Van viendo lo que yo voy viendo. Porque no ando camarógrafo y se me hace difícil grabarme solo. Por lo tanto, me toca enfocar hacia enfrente. Vamos a esperar que pasen todos los vehículos. Voy a preguntar aquí, ¿dónde está la entrada del otro cementerio? Bueno, aquí estaría la otra entrada, gente. A pasar por la cinta. Este creo que es el cementerio número 2. El número 2. Vamos a ver si no nos dicen nada por grabar, ni nada por el estilo. Es más pequeño, gente. Sí, es más pequeño. Cementerio, dice. Horarios. Ahí están los horarios. Vamos a entrar a ver cómo está el ambiente, muchachos. Aquí tenemos gente, prácticamente, el otro cementerio. Yo supongo que el ser entre ustedes es como una familia. Son como hermanos que se protegen. Pues eso es lo que quiere Dios también. Dejerlos, darles un amor que tal vez nunca lo tuvieron en casa. Esta vida es corta. Esta vida, de repente, aparece un loco y los dispara y aquí los morimos. Bueno, este sería el cementerio número 2 de Sogapango, muchachos. Aquí el que están viendo ustedes en pantalla. No sé si ya lo conocían. Yo honestamente a este no había entrado nunca en la vida, gente. Nunca. Es más pequeño, sí. Este cementerio, gente, como pueden ver, es un poquito más pequeñito. Un poquito más pequeño. Pero igual, está lleno. Este es el cementerio, gente, 2 de Sogapango. Vamos a caminar un poquito más, con respeto siempre, como les digo. Es imposible no pasar encima de las tumbas desde allá. Se los digo, pero de que se puede, gente, se puede. Como vieron anteriormente, pues aquí se grabaron varias de las escenas de ese documental de la vida loca que prácticamente documentaba la vida de los pandilleros. Y cuando morían, pues a este cementerio venían a parar. De hecho, ahí pueden ver varias tumbas que están abandonadas. Probablemente algunas sean de ellos. Hay que recalcar que no solo es cementerio de pandilleros, sino de todos los soyapanecos. Pero aquí se grabaron varias escenas. Para los que no conocían tampoco este cementerio, y a veces los escuchamos decir, wow, dato curioso, en El Salvador ahora una lluvia cae y se inunda las calles. Esto nunca lo habíamos visto. Pues decirles, pues, porque parece que no conocen El Salvador, no recuerdo el año exacto, fue por ahí, por el 2010, 2009, en este cementerio, cuando llovía, salían a flotar los ataúdes. Porque no tenía el muro de contención que vemos en la entrada. Los ataúdes caían en la calle principal, incluso les cayeron en el patio a varias de las casas que ven ahí al costado del cementerio. Dato curioso para los que no conocen El Salvador y hablan de El Salvador. Antes los ataúdes son los que se miraban en la calle, no era agua. Eso era terrible, gente. Aquí pudimos ver, ya muy cambiado el cementerio, pero justo en este, donde estoy enfocando ahorita, eran los lugares, gente, donde pueden ver en ese documental, bueno, mejor dicho, allá al fondo, donde estoy enfocando, allá donde se ven las personas, es donde estaba el pastor predicándole a los pandilleros, y estaban los pandilleros sentados despidiendo a su compañero de pandillas. Vamos a subir, y hemos llegado prácticamente al fondo. Gente, aquí están bien bonitas las tumbas, ya están decoradas. Si ustedes son bastante observativos, como yo, pues si nos enfocamos adelantito, voy a dar unos pasos acá. Allá donde se pueden ver unos techos, observen, detrás de las láminas que se logran ver a través de esta tumba, hay una casa blanca en el fondo, que se puede observar en varios de los documentales de esta película. De hecho, detrás de estos muchachos podemos ver estas viviendas, que obviamente no me voy a acercar, por cuestión de prudencia más que todo, y también por cuestión de respeto a las personas que viven cerca de este cementerio. Pero ahí se pueden ver en el documental que tienen en pantalla, varias de esas viviendas, donde los pandilleros prácticamente se sentaban sobre las tumbas en las que estamos en este momento, a llorar por sus amigos. Mire, es un documental difícil, porque lamentablemente, pues era la realidad del Salvador, una realidad bien dura, gente. Como pudieron observar, está bien difícil el acceso, el cementerio es pequeño, aquí les voy a dejar tomas en el aire para que ustedes puedan ver más o menos cómo es el cementerio. Caminando por acá, gente, no se ve nada inusual, como les decía, este cementerio, pues básicamente se creó a raíz de la necesidad que en el número uno, gente, ya no caben personas, en el número uno hay hasta siete, ocho personas en un solo lote o en un solo nicho, como le dicen algunos. Incluso hay más, alguien me dirá, pero es que en todos los países es así, en mi país también podemos enterrar a toda la familia en un solo nicho. Pues decirle, gente, que aquí no es una familia, aquí es donde caiga. O sea, si alguien fallecía en Soyapango y no tenía los recursos necesarios o no quería gastar básicamente en un cementerio privado, pues lo que hacían era llegar al cementerio, preguntar en qué nicho podrían enterrar a su familiar y luego de eso, los mismos del cementerio hacían que hablaras con las personas que tal vez son viejas en ese cementerio y que tienen nichos desde antes, si te daban el chance de enterrarlo en el mismo nicho y de ponerse de acuerdo con la familia para pagar entre todos una cuota que anda arriba de los 20 dólares entre todos. O sea, sí es un negocio, gente que tenía Soyapango, por eso, si ustedes se fijan, era raro, raro que las autoridades hicieran algo para detener tanta violencia entre los jóvenes y todo eso porque al final ellos obtenían ingresos de ahí y qué negocio, de verdad, de plano. Si alguien tiene a alguien enterrado en Soyapango, o sea, ustedes lo pueden ver ahí muy lleno y dirán, ah, pues es económico o es como decirlo accesible para todos. No es tanto así, gente, es algo difícil, es medio difícil y sí cuesta alguito, cuesta alguito y se saca bastante por nicho a la alcaldía, por eso crearon otro cementerio y yo creo que si la situación no se hubiese detenido hubiesen creado dos cementerios más. Ahí están viendo ustedes las tomas del cementerio desde la parte de arriba para que ustedes vean más o menos cómo está el rollo y cómo es el cementerio de grande. No es tan grande, pero rápidamente se llenó. Desconozco qué tan viejo sea este cementerio. Si alguien sabe, póngame la fecha. Podemos ver algunas tumbas que creo que tienen la fecha de nacimiento y esta es de 1999 con una simbología un poco extraña y pueden ver abajo una estrella que más de algunos sabrá qué significa. La podemos ver en esta tumba. Aquí cerquita están las que vimos en los documentales, pero ahí está, me llamó la atención, gente. Como dato curioso, se suponía que para estos días iba a entrar la tormenta Pilar a El Salvador. Iba a dañar la tradición también de venir a pintar las tumbas, pero qué bien que no llovió. Ahí vemos a los familiares ya alistando todo. Ya están ready para limpiar y decorar la tumba de sus parientes. Sí se viene un ventarrazo, como dicen por ahí, pero no ha llovido por ahora. Como les digo, este cementerio no es de pandillas, sino que es el cementerio de Soyapango, pero había pandilleros que enterraban a sus parientes y a sus compañeros de pandillas en este lugar. Por lo tanto, que quienes andan este día adornando y enflorando son personas honradas de Soyapango. La mayoría de familiares de pandilleros creo que han abandonado las tumbas porque se ven varias que ya están destruidas. Y vaya que es bonito ver que toda la gente pudo trabajar este día y vemos a varias de las personas que andan pintando los mausoleos. Pónganme ahí en los comentarios en cuánto anduvieron los precios, porque yo no les quiero preguntar. Pero andan por ahí por 5 dólares, más o menos 3 dólares andaban el año pasado. A ver qué tal si subieron los precios ahora. Por la temática del video, pues no quiero entrevistar absolutamente a nadie, pero bueno. Ahí vamos gente, ahí vemos a los salvadoreños trabajando, dándole duro. Personas honradas que quieren salir adelante en el país. Ahí vemos al muchacho limpiando la tumba y pintándola para dejársela bonita a los familiares que andan visitando. Y andan decorando a los que ya partieron de este mundo. Ahí pueden ver varias tumbas que están abandonadas, miren las dañadas y así. Aquí gente, vamos buscando la salida. Vamos a tratar de salir rápido de acá porque ya no hay mucho que ver. Miren allá al fondo una tumba, ahí la pueden ver. Bueno, yo pensé que estaba destapada. Pero bueno, ahí está, miren una tumba bien rota que acabamos de ver acá. Me voy a ir rápido porque a veces los empleados son algo raros, disimulan que andan en el teléfono. Y no sé si es que le andan tomando foto a uno. Pero bueno, mejor me voy, me voy, me voy. Adiós cementerio. Este ha sido el cementerio 2 de Soyapango. Vamos hacia el 1 en este momento. Hasta el domingo van a estar. Para toda la gente que quiera venir a Soyapango, hasta el día domingo tienen ventas acá. Por si no pudieran venir por la lluvia o algo. Hasta el domingo van a venir. Sí, hasta el domingo van a venir. Aquí pueden encontrar arreglos florales. O sea, por la lluvia, por la lluvia se ha detenido un poquito la gente. Sí, no hay mucho público. Pero tiene casi toda la semana para poder venir. Y llegamos de aquí hasta el domingo. Y aquí tenemos esa oportunidad. Exacto. Y es que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Es una forma cultural, tradicional. A cuidar la tradición. Y a venir a cuidar el nicho. Sí. El nicho. Muy amable. El nicho. No hay acerva. Están llenando las personas ya con chumpas. Ya van hacia sus casas. Cubiertos y cubriéndose de la tormenta. No se logra ver, pero sí está lloviendo muchachos. No es ninguna broma gente, pero aquí en Soyapango, en lugar de comerciales, así como de, sí hay, pero comerciales de muebles, pues, lo que más se vendía, gente, eran ataúdes. O sea, que hay funerarias en todas, en todas partes. Soyapango, creo que es uno de los lugares que más funerarias tiene en El Salvador. Pero bueno, vamos a, en camino al cementerio 2, que es el que tienen en la parte de enfrente. Ya estamos a punto. Salimos comiendo, miren. No, hombre. Otra vez. No veo. Entonces, gente, aquí estamos. Ahí salió comiendo la gente. Pero bueno. Si ustedes se fijan, está más o menos lleno el lugar. Más o menos, pese a que hay lluvia. Ustedes saben que Pilar, el huracán, bueno, la tormenta ha golpeado varias partes de Centroamérica. Se pronosticaba que para el día de ayer, incluso hoy, Pilar iba a estar en El Salvador con todo, a todo lo que diera fuerza. Pero, gracias y por fortuna, se detuvo. No golpeó tan fuerte. Bueno, hasta ahora no ha golpeado tan fuerte. Pero, si está nublado, ha hecho un buen día. No llueve fuerte, solo son gotitas que refrescan. Y creo que hasta ahora, todo ok. Pero, si se viniera el huracán Saso o la tormenta, sería más difícil. Porque, ustedes saben que la gente está pintando, está decorando sus mausoleos y una lluvia. Saben que lavaría todo eso. Pero, vamos a entrar. Miren, gente, qué lleno está. Solo observen. Observen qué lleno, de verdad. Qué lleno de personas está. Pese a que está lloviendo, gente. Pese a que está lloviendo. Pero, vamos a entrar. Vamos a entrar. Gracias. Sí, se mueve, sí. Bueno, aquí vamos gente entrando, este está más lleno, ustedes saben que es un poquito más grande, un poquito más grande que el número 2. Justo aquí donde vamos pasando hay una escena que se puede ver en el documental donde van entrando justo a la par de estos mausoleos, ahí se las voy a poner de referencia para que ustedes vean, estas eran las partes donde estaba justo aquí, era el recorrido, aquí a un lado donde estoy yo en este momento se logra ver que pasan con un ataúd y hay una escena donde si me siguen lentamente, lentamente pasan justo en este otro lado, justo acá donde se ve que ingresan el ataúd y lo llevan hacia el área que tenemos acá a un lado que se las voy a enseñar en un momento, así que ahí estamos más o menos, creo que me tapa la flor, creo que me tapa, pero ahí me veo gente, ahí me estaba tapando la flor, pero bueno, así que estamos usando la tecnología gente, para podernos grabar lo mejor posible que se pueda, así que vamos a seguir gente, pero como les decía, ahí fíjense, ahí les voy a poner las escenas donde se ve que pasan justo, justo, justo por este mausoleo, solo que estaba de otro color, cargando el ataúd todo hacia el fondo que ya les voy a mostrar donde era, igual a ver, igual, todos estos mausoleos que ustedes ven, salieron varios en el documental, vamos a pasar aquí con cuidadito, y como estamos, 5, 7, 8 personas por nicho, de hecho la gente que me he encontrado por acá me decía, que quieren denunciar, que por ejemplo, les decía que existen hasta 8 personas en cada nicho, y de esas 8, no hay ninguna son familia, sino que como es tan poblado, es tan grande el municipio, y han sido tantas las muertes que han habido por causa de la delincuencia, no tanto por muertes comunes, sino más por la delincuencia, como son tantas las cosas que han pasado, gente, te metían donde tocaba, entonces es como que, si ese día estaba disponible una tumba con 6 personas y 10 es el límite, ahí te van a enterrar, lo que hace la administración es que probablemente te diga, mira tal familia tiene solo a 6, le caben 4 más, si vos querés puedes negociar con ellos, y si ellos te dan el permiso, pues puedes entrar en ese nicho, pero te van a cobrar lo mismo que le cobran a los demás, no es como que el pago se reparte y digan, vaya, si cuesta 50 dólares ponerle al mes el nicho mensual, entre todos, entre los 7 que hay dentro, se lo dividen y entre todos pagan los 50, fuese genial, y fuese la manera correcta, fuese lo más correcto, pero en realidad meten los 6, los 7, y a todos en general les cobran por el nicho completo, aún no sean familia, aún el nicho no esté garantizado, porque varias personas me lo han dicho y lo repiten mucho, 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 que si por ejemplo vos dejas de pagar tu nicho, te van a sacar de ahí, entonces toda la gente que yo me encuentro me dice, hey Joseph, yo les digo, ¿qué andan haciendo, visitando? Sí, me dicen, cuidando el nicho, porque si uno no viene a enflorarlo, pues te sacan a tu familiar del lugar, es muy raro el cementerio, de verdad, pero se entiende porque hay mucha, bueno, había mucha demanda, creo que ahora ha disminuido, también me decían, ya confirmé, yo les decía que habían dos cementerios en Soyapango, este es el uno, cementerio general, estaba el dos, que es por el Bocadeli, me decían, yo lo había confundido, Diana, les dije, yo creo que son la misma empresa, o cambiaron, no sé, hay un rollo ahí, por la Bocadeli está el otro, y el tercero nos dicen que es en Sierra Morena, pero aseguran que el de Sierra Morena lo inició un alcalde, no recuerdo el nombre que me dijeron, creo que fue hace como unos tres periodos quizás, pero dicen que lo inició un alcalde y nunca lo terminó, entonces ahí si no les podría confirmar, ahí si se las quedo debiendo, porque ese cementerio no lo conozco, y no sé si de verdad existe, porque si no lo terminaron es porque probablemente no aparezca ni en el mapa, pero fue un proyecto que iniciaron en tiempos de ARENA y el FMLN quizás, y no lo terminaron, como de costumbre, verdad, no hay nada que sorprenderse, pero ahí está, entonces me dicen todas las personas que ya no caben, o sea, que pese a que se disminuye la situación del crimen y todo eso que sucede en El Salvador, pese a todo eso, pues ha quedado la afectación que ya los cementerios desde muy antes ya estaban llenos, entonces por una persona que se muere, no sé, del coronavirus, de alguna enfermedad o de manera natural, o sea, ya se le hace complicado porque ya no hay espacio desde hace más de 10 años, por eso fue que hicieron los otros cementerios y el otro que dicen que no terminó, como lo ven muchachos, nada más quería compartir eso, por si lo ve algún alcalde, pues pónganse a trabajar los de soya, porque dicen que no están trabajando, mucha gente me está diciendo que solo cobran impuestos y no trabajan, y que son buenos y un puntuales para cobrar los mausoleos, pero no cuidan ni los cementerios, ni invierten en cementerios, recordemos que todos los impuestos, más allá del mantenimiento, porque se cobran mucho, me están diciendo que son como 40 dólares mensuales por cada nicho donde hay 10 y me entendés, entonces me dicen de que utilicen ese dinero para construir otro, porque la gente de Soyapango necesita, es muy grande el lugar y ahora ha quedado afectado por todo esto que sucedió en el pasado, pero no hay espacio, sigamos por acá, es que es difícil acá el acceso, es que ahorita no es el problema, es al llegar a la casa, gracias, bueno gente aquí vamos pasando, ya vamos llegando ya como al final pues del cementerio, vean que literalmente no hay espacio por donde pasar la gente, la gente camina pues por los mausoleos, que no me gusta hacerlo, pero para modo demostrativo, vamos a tener que pasar con cuidadito, bueno, vamos a pasar aquí, ya terminaron de decorar o no los dejó la lluvia, no, ya estamos decorando todavía, ahí está gente, vamos a pasar gente por acá y miren ustedes pueden observar más o menos acá gente, son los límites de los que yo les hablaba y justo acá ya los muros ya están pintados diferentes, pero justo acá por todos estos lados es donde estaban las tumbas que ustedes pueden observar allí en los vídeos, miren este dato curioso, nunca lo había visto en una tumba gente, le han puesto centavitos, miren, centavos de dólar alrededor de toda la tumba, miren ese gente es un dato curioso, veanlo bien, ya lo habían visto ustedes, para qué servirá, me llama la atención y por fin gente, hemos llegado al área más o menos donde podían ver ustedes los entierros más o menos de estas personas, es justo acá en esta área entre varias, bueno, entre varias de esas tumbas están, pero aquí hay gente parcela número 3 gente, costó llegar hasta acá, como les digo, es bien difícil el acceso, hay bastantes personas y hay bastantes tumbas, pero está bien bonito, o sea, se ven cosas que uno no había visto antes, como los de los centavitos llama la atención gente, pero justo acá hay gente, ya el rincón donde se hacían estos entierros es un lío, voy a intentar pasar con mucho cuidado y con mucho respeto, como se debe pasar en estos lugares pero igual no hay donde pasar, entonces toca pasar sobre y es muy difícil, así que denle like a este video que no es trabajo fácil gente, es muy difícil pasar por todo esto, es muy cansado y todo eso vamos a ir con cuidadito a encontrar gente otro camino, ahí pueden observar ustedes ya casi me caí, estos son los lados gente, donde se grabaron los documentales y les voy a poner unos videos para que usted los pueda ver y pueda comparar, o sea, ustedes vieron que en la entrada pasaban por el mausoleo que está allá al fondo, miren, y luego pasaban despacio por toda esta área de aquí, que en aquel entonces había menos tumbas, que estamos hablando como 2008, que se grabó el documental, para los que no saben es viejo, pero así es muchachos, así que vamos a tratar de salir de acá, que está muy, muy, muy difícil el acceso y ya necesito agua para mí más o menos les grabé allí, es justo el ángulo que sacó, o que salió en el documental solo que no me quise acercar, porque había familias ahí, no voy a hacer que se fuesen a asustar por el tema que yo estaba hablando, pero, pero bueno, esas son las tumbas, están abandonadas a diferencia de los otros cementerios que vimos con tumbas de pandillas en estas, pues prácticamente lo que ha sucedido es que están abandonadas parecen predios baldíos las tumbas donde enterraban a estos muchachos que no me pude acercar mucho, pero bueno, ahí ustedes pueden observar que está bonito el día, está lleno, está seguro y ahora hay policías y militares cuidando el lugar y ya está están abandonadas las flotillas nueces ahí está atrás no están abandonados si�ú pastors Algués han cuando por nunca элект 否 ¡Gracias! 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 Que entre sus víctimas no solo habían miembros de otras pandillas, sino jóvenes inocentes que probablemente se metieron en una colonia equivocada por ir a buscar a su novia, jóvenes que se estaban buscando ganar la vida y por error entraron a algún límite entre las áreas o entre los lugares tomados por las pandillas y no volvieron a salir. Sea cual sea la razón por la que entraban y les quitaban la vida, la solución de los gobiernos anteriores no era detengamos las muertes violentas, los homicidios, no, mejor hagamos más funerarias, más cementerios y más impuestos. No sé si me entienden, en lugar de parar la situación le daban incluso apoyo para que se disminuyera la crisis de espacios en los cementerios que como pueden ver en estas imágenes pues no hay espacio. Si es una tumba sobre otra, a un lado de otra, no es como la mayoría de cementerios que tienen sus senderos, tienen por lo menos su distancia entre otras tumbas, acá pueden ver están medidas milimétricamente, no hay ningún espacio. Es uno de los cementerios más hacinados del salvador. Wow, esto gente realmente es increíble y ha sido increíble. No me cabe en la mente cómo los gobiernos, repito una vez más, en lugar de detener la crisis de homicidios, creaban más cementerios. Igual, si ustedes se dan una vuelta por este municipio de Soyapango, se darán cuenta que en cada esquina hay funerarias y como por lógica pues para los gobiernos era mejor crear cementerios donde podrían sacar impuestos a la gente por enterrar a sus familiares. Y de paso, muchos de esos políticos pusieron funerarias en estos lugares donde cobraban altas cantidades a las personas por ataúdes y por tener un velorio o un alquiler de local para velar a sus familiares. Además, hay que tomar en cuenta que estas funerarias vendían tanto porque eran demasiado cotizadas que hacían impuestos o pagaban así impuestos a la alcaldía generándoles un negocio prácticamente que hoy en día hasta han dicho que se va a ir a la quiebra por la falta de muertos. Esto, gente, se ha detenido por ahora en Soyapango y en todo El Salvador gracias al plan control territorial del presidente Nayib Bukele. Digo por ahora, gente, porque hay que esperar a ver cómo fluye este plan control territorial y esperamos que si el gobierno actual de El Salvador, el pueblo salvadoreño, le da una segunda oportunidad, esperamos que no se descuiden y no debiliten el plan que tienen porque muchos hacen así, le dan como una probadita a la gente y luego les quitan la ayuda para seguirse manteniendo en el poder. Pero esperamos que este gobierno no haga eso con las personas y no los llegue a traicionar. Por ahora, gente, las cifras de muertes han pasado de casi 20 diarias que había a cero muertes al día. Incluso hay meses completos en los que no hay muertes violentas o homicidios como se conocen en El Salvador y en toda Latinoamérica. Digo homicidios pues porque muertes naturales sí hay, o sea, muertes por causas naturales, como le dicen los médicos, sí hay todavía. Pero ahí tienen ustedes Sollapango, gente, ahí vemos los bellos lugares de Sollapango. Controversial Sollapango sí, porque tiene o tenía las colonias más peligrosas de El Salvador. ¿Qué les parece, gente, toda esta información? Déjenme en los comentarios. Y bueno, gente, aquí finalizamos el recorrido del cementerio de Sollapango, muchachos. Aquí vamos saliendo ya, si pueden ver, el perímetro está cerrado para que la gente pueda entrar con toda confianza a visitar el cementerio. ¿A cuánto? ¿A un dólar? ¿Hasta qué día van a estar acá? Dependiendo, los legales van a estar un poquito menos que nosotros. Nosotros somos ambulantes. Los legales van a estar por lo menos, se supone que hasta ahora llegan. Hasta ahora. Ustedes se quedarían hasta que termine la semana, me imagino. Nosotros terminamos hasta que la última persona ya quiera dejar de venir. Vaya, por si alguien quiere venir a comprar, ahí tiene usted variedad de flores que puede escoger para darle a su ser querido y decorar el nicho o el mausoleo, como se conoce en El Salvador. Yo sé que por la tormenta, vamos a sentar un rato, por la tormenta, lo normal la gente se corrió. ¿O han visto bastante gente? No, no. ¿Más se ha llenado? Más se ha llenado. Es que para este día ya tendría que haber sido una buena lluvia y no ha llovido. Se esperaba. Para nosotros esto no es lluvia. Es como refrescarse. Sí, es algo. Tranquilidad. Relax. Algo así, ¿no? Pregúntale mi piel. Esto se llama trabajo, mi amor. ¿Desde cuándo ha estado aquí usted? Desde las seis de la mañana. Híjole. ¿Y ayer se estuvo aquí también? Ayer hemos estado desde las seis de la mañana. Imagínese gente, venga a comprarle. Y si no quiere, yo creo que hasta le puede regalar a la novia. Ahí están las flores amarillas. Ahora que le llévalo al solero. Dígale, pues hágale el grito. Mire, si ahí está la novia, está la vecina, está la amiga, está la amante, la concubina. Y si no, está el aren. Ahí hay opciones. Si usted no tiene quien enflorar, pues enflore a su novia. Ahí cómprele unas rosas y llévese. No, pues sí. Están bonitas, flores, flores. A chulas están, pero si me van a regalar a mí unas que sean reales. No me gustan las artificiales. Naturales. Naturales. Bueno. Y aquí las voy a traer para que me las compren y me las vayan a regalar también. Por si quiere alguien venir a regalárselo, ¿dónde la van a encontrar? Aquí nos van a encontrar cerca del cementerio que está aquí en el municipio de Soyapango. Estamos enfrente del Laboratorio Médico San Antonio, allá por esos lados. ¿Cómo ha sido más como el centro escolar de Leonardo Ascuna? Ah, vaya. Ahí está el centro escolar. Así que si la quieren venir a buscar, le quieren regalar las rosas, los convenció, ahí pueden pasar dándole una rosita. Una rosa. No sean tacaños, hombre. Que sea la rosa. Llévenle a la concubina, hombre. No, venga, mi amor. Aquí le voy a ofrecer una rosa. Se la armo. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál quisiera llevarle? De a dólar, amor. Así vino él, así vino él. Pero no me va a llevar, no me va a comprar. Mire, ahí él me tiene que comprar. Es que no tengo dónde enflorar, gente. Tenemos que salir ya del lugar, gente, de Soyapango. Está muy bonito, está muy seguro. Aquí la gente, como les digo, es bien alegre. El ambiente es bien bonito y obviamente está segurísimo, gente. O sea, ahí creo que se ven en las tomas militares, policías que andan en el lugar. Y finalmente, pues cerramos en Soyapango, donde antes se conocía por otras cosas. Hoy hay cosas bonitas, hay mercados para que usted visite y para que venga a comprar y a conocer. No sé lo que usted quiera. Pero, lastimosamente, pues tuvimos que contar todas estas historias que han pasado en El Salvador, donde recapacitando y analizando el tema, gente, pues me doy cuenta que, y esto sin fines políticos, en el pasado, pues lastimosamente, en lugar de tener en Soyapango cantidad de graduados y cantidad de licenciados y de personas que, con becas, pues la beca en Soyapango, como podemos observar, era un mausoleo. Jóvenes entre 20, 15, 10, por qué no 9 años, yacen en estos cementerios, sus sueños truncados por falta de oportunidades que no tenían en el pasado. Y más allá de oportunidades, por falta de interés de los políticos, de querer resolver un problema que, como vemos ahora, más o menos, se está resolviendo. En estas calles, gente, para finalizar, justo en estas calles, ahí es donde viene saliendo el bus, hay una escena donde se ve que pasa el bus de los muchachos. Y lo curioso de todo esto, gente, lo más curioso, es que esos buses eran escoltados por la policía. O sea, antes, hoy se enojan y dicen los militares, están, no sé, abusando de violencia y esto y lo otro. Pero no se preguntaban antes, cuando los militares andaban cuidando a miembros de estructuras delincuenciales, en lugar de cuidar al pueblo salvadoreño. Ahí les dejo el datito, gente, ahí vieron ustedes las imágenes. Y aquí estamos destruyendo mentiras. No hay tumbas en estos cementerios, ya no hay. Y no sé si hubieron en algún momento, pero ahí están las imágenes, usted saque sus conclusiones. Desde Soya City, gente, de Soya Pango, Soya Bronx, les dicen algunos. Hoy es Soya Pango limpio, lleno de jóvenes y con mucho futuro. Esperemos así, que así sea Soya Pango, en el nombre de Dios y en el nombre del que usted crea. Así que nos vemos, hasta un próximo video. Mi nombre es Joseph Isaac y esto ha sido Destruyendo Mentiras. Nos vemos, hasta un próximo video. Como información extra, muchachos, para los que tenían la curiosidad, sí vimos varias de las tumbas donde están enterrados algunos de los protagonistas de esta película. Pero como les decía en el video, por privacidad, porque miren, había mucha gente, había muchas familias alrededor de estas tumbas. No digo que estas sean familias de estos muchachos, no, pero podría ser. Así que hay que ser muy prudentes de acercarse a hablar con el pito y el tambor frente a esa gente de estos temas. Entonces, por prudencia, no me acerqué, pero sí se las mostré. Pero el que vivo y el que agarra las cosas así en el aire y que es del detective de este canal, pues las agarró así. Sabe cuáles son las tumbas. Yo se las mostré disimuladamente, así que las agarraron. Para darles una pista, hay una parte en el documental y en las fotos de Cristian Poveda, porque hay que seguir los rastros para poder encontrar pistas. En el video de Cristian Poveda y en las fotos de Cristian Poveda, el productor de La Vida Loca, de este documental que se filmó en El Salvador, de la vida cotidiana de los pandilleros, pues podemos observar que en una parte donde se ve el muro, justo en la parte de abajo, ahí donde ustedes están observando, se ven dos cruces blancas pegadas a la pared. Me costó dar vueltas por todo el cementerio, pero si las encontramos, esas mismas cruces blancas que ustedes están viendo, esta otra captura de nuestro video grabado por nosotros mismos, ahí se logra observar claramente y ustedes pueden ver detenidamente que ahí siguen esas tumbas. Por lo tanto, ojo, no son estas las tumbas de estos muchachos, sino que, por lo tanto, ahí enfrente de esas, pues están las de los protagonistas de esta película, o por lo menos las que estaban enterrando en el momento del film que salió en la escena. Eso, gente, es para que usted agarre ahí más o menos pistas. Sí les mostramos algunas de las tumbas, pero disimuladamente porque fuimos el Día de los Muertos, todo este mes está lleno el cementerio de visita, de personas que van a enflorar a sus familiares como tradición. Otro punto curioso de lo que me daba cuenta, miren, varios de los talleres que se observan en la grabación de nuestro video, y les voy a poner una captura de alguno, pues si ustedes se meten a las noticias, en varios de estos talleres le quitaron la vida a jóvenes empleados. De hecho, ahí vi varios talleres donde, ahí se los voy a ir poniendo, este es el taller que se vio en el video, y esta es la noticia donde se veía que en estos talleres le quitaban la vida a las personas en el pasado. Por lo tanto, era una vida muy difícil la de Soyapango, si era muy difícil, como se lo dije al inicio, es casi una pena capital. Ser joven en El Salvador es una vida dura para los jóvenes, pero así fue, gente. Entonces, otro dato curioso que también noté es que dentro de este film podemos ver que uno de los que dirige a los pandilleros en las campaneras, en una de las colonias más peligrosas de El Salvador, ahí lo están viendo ustedes, ese que están viendo en este momento en la fotografía, justo en un fotograma del documental, al hacer las investigaciones respectivas, pues encontramos que este sujeto no es nada más y nada menos que un militante del FMLN que se identificaba allá por el 2006 o 2007 como un expandillero que estaba rehabilitando a los mismos pandilleros, pero que ahí lo veían ustedes en medio de ellos dirigiéndolos y dándoles órdenes. Este muchacho, lamentablemente, ya falleció, como la mayoría, pues tuvieron una vida muy dura, o sea, ustedes saben que la vida de las estructuras tampoco no es fácil, o sea, no duran mucho, no llegan ni a 25 años, viven todo el tiempo perseguidos, o vivían todo el tiempo perseguidos por sus enemigos, o sea, es un proceso duro que vivió El Salvador, que personalmente creo que hubiese sido bueno que no hubiese pasado eso, pero lastimosamente, así fue, muchos jóvenes perdieron la vida, los jóvenes con muchas capacidades intelectuales, se desperdiciaron por culpa de los gobiernos pasados, pero ahí pueden ver ustedes que ese mismo dirigente de los pandilleros es activista, o era activista del FMLN, y para los que no saben qué es el FMLN, es un partido de izquierda del Salvador, o de la supuesta izquierda, porque hoy están junto con la derecha, opositores de Nayib Bukele, y que están pidiendo que se anule la inscripción de Nayib Bukele, para poder volver a optar por el cargo a presidente, porque para los que no saben el contexto, hay una parte de salvadoreños que están pidiendo que Nayib Bukele, porque ya en junio, el próximo junio del 2024, se le termina el periodo, y tendría que entrar otro, la gente le está pidiendo que entre y que sea presidente por cinco años más, y que se lance otra vez a las candidaturas, según los estudiantes de la constitución, pues dicen que es inconstitucional, lo que me parece curioso, es que nunca notaron que era también inconstitucional, que sus gobiernos, para los que ellos trabajan, aprobaban y avalaban que mataran salvadoreños, eso es lo que le debió haber dolido al pueblo salvadoreño, y no una inscripción de un presidente que la gente está pidiendo, está bien que se pongan pilas con los dos casos, pero por qué no lo hicieron en el pasado, son hipócritas, deberían de meterlos presos, así como están diciendo que metan presos a los que piden reelección, pues que metan presos a los que defienden, y a los que participan en partidos políticos, donde se ofrecen a los salvadoreños, como sacrificio, para seguir en el control político, deberían de hacer eso también, porque para los que tienen mente corta, pues durante las capturas actuales, en El Salvador, varios de estos líderes y cabecillas de pandillas, que mataban a decenas de personas, andaban tatuajes de los partidos políticos de la izquierda de El Salvador, por lo tanto, pertenecían a ellos mismos, y podemos ver que casi que ese partido político de izquierda es una estructura delincuencial, porque la mayoría, o una buena parte de pandilleros, estaban identificados con ese partido político, además decir, como dato curioso también, dato extra, que una de las protagonistas que salía en esa película, desde el 2006, estaba libre en El Salvador, y no fue hasta el régimen de excepción, aplicado por el presidente Nayib Bukele, que cae presa, o sea, donde estaba la justicia en el pasado, en El Salvador, es increíble gente, es increíble la realidad que vivía El Salvador, la verdad que uno se queda sorprendido, honestamente, ya decirles a todos los demás, que por favor se suscriban, que ahí perdonen, que hay tomas que no están muy buenas en este video, como de costumbre, pero es porque andaba prácticamente solo, me aventuré a hacer solo, solo este video nada más, por motivos de fuerza mayor, pero, las imágenes quedaron muy quemadas, la iluminación no la controlé bien, ya saben que estoy ciego, yo no veía el monitor de referencia muy bien, entonces quedaron quemadas por el sol, verdad, pero son cosas que vamos a mejorar, en el primer video, después de un buen rato de no grabar videos, pues se valen estos errores, son pasables, también decirles, que si ustedes quieren que vaya a otro lugar, por favor me lo escriban en los comentarios, déjenme ahí recomendaciones, mira a Joseph, queremos que vayas a documentar esto, ojo, nosotros con respeto siempre, aquí no hay que ofender a nadie, nuestra intención no es ofender, ni discriminar, ni ver de menos, a nadie en absoluto, las leyes se encargan de juzgar, nosotros nos encargamos de documentar, ese es nuestro trabajo, no andar ofendiendo a nadie en absoluto, mi respeto para toda la gente en general, eso gente, ayúdenos a llegar a los 100 mil suscriptores, ya estamos cerca de los 100 mil, ayúdenos también suscribiéndose a este canal, si no lo ha hecho, pues 5 mil suscriptores, yo creo que los hacemos en una semana, pero la gente no se quiere suscribir, dejen like a este video también, para llegar a más personas, y no olviden, que son mil likes, ese es el mínimo que pedimos, mil likes, de esa manera ustedes nos ayudan, es la única manera, en la que pueden apoyar a este canal, no money, no dinero, sino dejando su like, y también dejando 5 comentarios, cada uno en la cajita, de la descripción, decirles que he gastado como 150 dólares, ahorita, en iluminación, porque obviamente estoy en un setup, que no es mío, y tengo que ver como se ve, que se vea bonito, de entrada he gastado bastante, y así que apóyenme con un like, y voy a seguir gastando, porque hay que seguir gastando, para enchular el canal, y que se vea bien en todas partes, donde nosotros estemos grabando, adicional a todo eso, pues decirles que les mencioné, que habían 3 cementerios, en este video, el número 1 general, número 2 general, y el número 3, de Sierra Morena, ninguno de estos cementerios, es de pandilleros, por si hay ahí alguno, que siempre son lentos, y aunque lo repetí, no estoy diciendo, que esos cementerios son de pandillas, para nada, son municipales, de la gente honrada, que por casualidad, estaba lleno de pandilleros, hoy a pango, y muchos de ellos, fueron enterrados ahí, y en el documental, de Cristian Povedo, muchas imágenes, fueron grabadas, allí en ese cementerio, pero ese ya es otro pisto, es casualidad, nada más, como había muchos muchachos, que pertenecían, a esta estructura, pues por casualidad, ahí se grabaron, varias tomas, no es cementerio, de pandilleros, finalmente, les decía, son tres cementerios, el de Sierra Morena, yo no lo he visto, ni lo conozco, si ustedes quieren, que lo vaya a grabar, denle like, lo que si he investigado, es que por ahí, por el 2015, los gobiernos, que estaban municipales, de, ya saben ustedes, de qué partido eran, en El Salvador, pues esos, se supone, que compraron un barranco, y lo hicieron, cementerio, se supone, le hicieron muros, perimetrales, le pusieron grama, y según ellos, costó 1.3 millones de dólares, para que se dé ese dato, lo que quiero saber, es cuánto cobran, por enterrar, en esos cementerios, póngame aquí, en los comentarios, quiero aclarar, esa duda, cobran mensual, cobran anual, cuánto cobran, si les cobran, por cada persona, que está metida, en ese nicho, cómo es la situación, déjenme todo ahí, para que se aclare, por fin, este tema, nos vemos, hasta un próximo, video, mi nombre es Joseph Isaac, y esto ha sido, destruyendo mentiras, vamos a ver, más, ADFL, ola, bueno, el año, eso, es, sí, joins, damn,... Gracias.